Ten cuidado, ese le vas a dar Ay Manoli, siempre igual, siempre igual Manoli Si es que con el buen seguro te he dicho lo que tengo No me duele menos, hombre, duele menos el seguro Pues tú ten cuidado Venga, vaya, ya está Manoli, venga hombre, vamos allá Buenas, soy esa columna de tu garaje Esa que tú y yo sabemos Y no es que el arquitecto me haya colocado más Lo que pasa es que uno tiene esa chulería y nada Que viene un hombre subiendo de coche Saco pecho y me meto Gracias por ver el video Gracias por ver el video